El sindicato CESIF inicia hoy paros nocturnos entre las 8 de la tarde y las 12 de la noche en Samur por falta de efectivos y precariedad. Aseguran que el 25% de la plantilla está integrada por trabajadores temporales y que por las noches, más de la mitad de sus 22 bases no están operativas. Los paros se van a prolongar, si no hay acuerdo antes, durante los próximos 20 días.